Bueno gente, continuamos con el de Space A ver como continúa Como continúa esto Genial Esto es un poco obvio porque estaba en los otros de Space No hace falta que me lo expliquen Si jugaste los anteriores Está muy silencioso Y yo me voy a concentrar O muy serio tal vez Cualquiera Morí Wow que mal que estoy jugando ¿Qué fue ese ruido? Mierda Bueno Creo que está sospejada la zona Vamos a hacer este puzzle A ver Hay que usar el mouse y el teclado Y así como hackeas cosas en el futuro Voy a tomar una sola Honestamente no resulta ser tan buena como me lo esperaba Ok Ah, he muerto Oh my god Oh my god Ellie, Carver She had most quarters Isaac's Turn it off Hey, Isaac Turn it off Isaac? Carver, what's going on? Turn it off Isaac Turn it off Turn it off Turn it off Ah, re loco Oh, Ellie The Admiral was obsessed with making a key A key to what? What? Hey, a key to what? Some sort of alien Machine I think that she believed that it would control the markers Oh my god She wanted to turn it off She wrote that over and over again like a mantra Or instructions This is exactly what we've been looking for It's insoportable to put all this Just some random planet Isaac They found the source The Marker Homeworld You have got to be shitty Marker Homeworld Alright, let's regroup in the control room We can plan our next move from there Oh shit Shake it off, let's go Farf Uh, my dog is dreaming and makes a lot of noises That makes it more flavor to the game Oh shit, it's a mess Sammy, what's going on? I'm dreaming a lot of brave men and women down in that island I'm dreaming a lot What the hell are we looking for? Buckle here Crack down a scrap transport shuttle Call the closure If we can get it space worthy again We can use it to reach the planet's surface No chance We find the shuttle Then we're getting the hell out of here Damn it, Robert If we don't stop the markers There won't be anything to go back to Either way It looks like the shuttles are only shot Where is it? In the biggest ship of the fleet Terra Nova It's a long walk Well, they must have had some way to travel between ships If there's a way, we'll find it Well, this is going to be very bad I'm going to walk over here, I'll be able to find a bitch Come on! Why do I stay in silence when I shouldn't? I shouldn't be able to go back to the ship Admiral Graves asked me to prepare this information for you I don't have caught this, I? When the black marker was exhumed on the earth, 2214 It divided the understanding of the ship He appeared to generate limitless energy A traitor, obvious importance I think this can be used to kill enemies I think Let's try it It was an effort to replicate the marker Hoping to understand its signals If there is, we have a limitless energy for ourselves I think this area is closed What we learn, there are no sources of energy, but receivers I take one Via the camera with, from somewhere deep in space Oh, God! We hope to find the source of the signals Finally, drain the energy from the ship Where? Where? Oh, God! Why do I stay in silence? I'm peor on things I'm going to get him Ok, where's he? ¡Aaah! Bien Bien Bien, bien, esto es como un checkpoint Shotgun Wow Puede serme demasiado útil Acá hay algo? Papeles Excelente Vamos a ver Bien, por acá vinimos, así que... Continuemos ¿Qué haces? Porra No puedo parar Bien Bien No puedo acudir No puedo acudir ¿Qué es? No puedo acudir No puedo acudir Así que... Abreme esto Bien Bueno Encontré algunas cosas Así que vamos a ver Que podemos hacer con la bench Ahora volvemos A ver si hay algo nuevo Si no Les digo No Nada nuevo Que haga la pena Continuamos Ah y esto Genial Cambiar el traje Cambiar esto Ah Bueno Ahora les digo Si encuentro algo Bueno Incremente el rango Del kinesis Esto no lo toqué Y acá le di vida Y armadura Ah mira todas las que te dan después Excelente Bueno El traje No hay ninguno nuevo Vamos a continuar ¿De qué crees? Isaac Norton ¿Por qué me contacta en un canal privado? ¿Por qué me contacta en un canal privado? Porque necesito saber si te están en mi lado ¿Por qué? ¿Por qué te están en mi lado? ¿Por qué? Sé que tú Tienen una cosa Pero ella es mi ahora Y yo amo Tienes mucho que dejarla hacer esto Si ella es correcta Y esto es la marca La phone roja Tal vez hay una oportunidad De que detenga esto Pero Pero Nosotros sabemos Cómo esto va a acabar Si encontrían una manera De que detenga La marca 200 años ¿De qué crees Si estén seguros ahora mismo No se apetece Oh, entiendo Entiendo ¿Vas a ver? Ves tú y ella Sí, olvidemos Ella es la misma ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gol! 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 El espacio es muy grande Como para... ¡Gol! 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 ¿Ves ustedes escuchan esto? ¡Mi regla está grabando algún tipo de mensaje de looping! ¡Gol! 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 Bueno, voy a ir al Terranova Así que vamos al Terranova ¿Y esto? Ah, este es excelente La cantidad de escombros que hay Eso tiene una entrada Todo excelente Por arriba Y hay que ir para salir Estoy esperando a que esto se abra Se abre rapidísimo Me gustaba más la otra modalidad En el cual con un solo Uy hay pisos Vamos a dos En el cual estaba todo en un shopping De hacer tantos Como más molesto Igual lo bueno acá es que sos más libre Porque ves yo pude elegir ir a la Terranova Viajar, entrar por ahí Presionar el área Es un poco más libre El otro era mucho más limitado Era anda acá, anda acá Anda acá Ahora más cima No, me creas más complicado Más libre Supongo que eso lo hace mejor Oh, 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 oh Que esposo ruido Uy, la veo tan mal Esto es muy viejo Está todo reabandonado Y, cuál es Ages ¿Qué ha sido ruido? Jeprecorder Fernández ¿Y qué Lo quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Recording off Acá Por acá vinimos Por acá vinimos, que boludo Ah, esto Esto me acuerdo como era Es divertido, hay que buscar el cosito azul Y le das click Son como 3 Igual si no llegas tenes que sacar la mano de ahí Porque te agarra una patada Seguirá Se ve como nuestro avión está en la sección del avión Estoy actualizando nuestros locadores ahora Ok, solo me diga que nos va a llegar a la terapia Si pudiéramos tenerlo en espacio De nuevo, a medida de la diagnóstica Es un pedazo de mierda Podemos tenerlo a trabajar, ¿no? Seguimos en un mar de partes Puedo tenerlo a volar Sí, nada más hay que limpiar los 40.000 bichos que hay acá adentro Eso me encargo yo, ¿no? Eso me encargo yo, ¿no? Ay, ¿qué es esto? Merca Ah, una silla Buena Buena Ay Estas cosas acolchonadas Vean cosas No sé por qué No, no quiero llegar por acá Ahí está Estoy un poco cansado Wow, WTF Man Estas cosas sirven para explotar la... Explotar todo Mirá Ahí tenés un... Doble click caracterizado Sin usar una bala Ahí tenés... Que sirvió ¡Viva! esta arma no es tan buena como pensaba que era porque si bien los puedo matar de un tiro esos negros retiro lo dicho, me acabo de sacar la vida de esta arma no tengo que concentrarme en ver que hay y que no hay, pero aumentar y ver que hay que es complicado bueno voy a bajar y esto? wow an old scavenger by this will come in handy qué carajos pero es triste que he just can't remember ahora no, ahora lo uso quiero limpiar la zona ustedes me preguntarán ¿limpiar qué? si no hay nada eso es lo que ustedes creen, siempre hay algo atrás y esto está para matar a alguien ven siempre viene uno por atrás y siempre te mandan 40 bichos recarga por favor ¿lo maté? no, si ay si lo maté pero wow por qué tantos tiros bien, veamos acá acá? a ver dale amigo, acá decía que había algo amigo pero acá había algo ¿qué le pasa a este bicho? ¿qué le pasa a este bicho? la verdad que no entiendo cómo funciona ¿lo puedo pisar o algo? quiero agarrarlo voy para acá voy para acá Utito bueno, no importa ya fue continuemos y se botó en secundario para no estar en tiro importante sé morir no 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 ente ¿no? bien, excelente, veamos, usamos una de estas